Por supuesto a ustedes que atendieron el llamado y les agradecido su resistencia ante tanto a su creación y les agradecido su resistencia ante tanto a su creación Mientras más te vas, más te corteo y cuando te veo sonraco eres Eres como un pez elusivo y raro que nada en el lago de mi embriaguez Siempre estás y huida, siempre en movimiento Es tu gran invento, es mi preocupación Se da mi corazón dentro de tu maleta Ya conlle las calcetas y la ropa interior Para un momento usted, devuélveme mi corazón Queda tu rato y detén bendiciones de la luz de hoy Para un momento usted, devuélveme mi corazón Queda tu rato y detén bendiciones de la luz de hoy Mientras más te vas, más te necesito Un molesto requisito para desear que era así Y cómo reprimir querer estar contigo Tú siempre en el camino, yo he encontrado aquí Al viejo que lo hago y cerramiento Su contagioso ejemplo en ti Y aunque no soy de los que dan consejos Para un momento usted, devuélveme mi corazón Queda tu rato y detén bendiciones de la luz de hoy Para un momento usted, devuélveme mi corazón Queda tu rato y detén bendiciones de la luz de hoy Para un momento usted, devuélveme mi corazón Pues, agradecido a ustedes No digas Hay una tradición en la Casa del Café Depende del aplauso Y si invitamos o no invitamos a los trovadores en este caso Fuerte aplauso Muchísimas gracias Muchísimas gracias a nuestro Francisco Mateo Hace 17 años hicimos el primer concierto Seguramente muchos todavía no nacían En ese tiempo, casi todos más bien no nacían Pero ya hace 17 años que hicimos el primer concierto con el padre